La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Casi empatado llegaron El de enmedio lo va a agarrar alí A ver, a ver, organizémonos bien Profe, ¿qué forma va a agarrar usted este carril? Vamos a agarrar el de blanco entonces Vamos, Giovanni, vamos, Giovanni Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, bien Buena, 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 buena Vamos